¡Hola amigos y amigas! Me llamo Papagena. Vivo en el bosque encantado que sale en la ópera La flauta mágica de Mozart. Hoy os quiero contar algo muy importante. Y así empieza este recurso denominado el lenguaje musical que nos introduce sobre cinco aspectos del lenguaje musical. Las figuras musicales, los silencios, el calderón, los reguladores y los himnos de repetición. Los personajes que nos guían a través de estos contenidos son los protagonistas de la ópera La flauta mágica de Mozart, Papagena y Papageno. Todas las actividades tienen dos partes, como se puede ver en esta zona superior. Una primera en la que nos explica las teorías y una segunda de ejercicios. A la vez podemos ir viendo el avance de cada una de estas partes en esta barra y pausar o avanzar. A la vez en la pantalla central nos van dando información mediante una serie de ventanas a medida que avanza la explicación. En este caso estamos abordando las figuras musicales. Después de muchos años de debates y de muchas pruebas sobre la proporción del ritmo musical, los hombres y mujeres que estudiaban música decidieron utilizar unas figuras musicales. ¿Las queréis ver? Nos presenta aquí las figuras musicales y su equivalencia con los silencios. Seguro que ya sabéis que una blanca equivale a dos negras, a cuatro corcheas y a ocho semicorcheas. Ahora escucharéis cómo suenan y descubriréis las equivalencias entre estas figuras musicales. ¡Vamos allá! Y aquí nos ha presentado ya la equivalencia entre las figuras. Podemos escucharlas. Y como vemos, hemos llegado al final de esta primera parte. Si pichamos en continuar, nos va a pasar al apartado dos. Estoy pensando que podríamos hacer alguna práctica. Así, cuando venga papajeno, podremos explicarle lo que hemos aprendido. ¿Vale? Os propongo que adivinéis si las siguientes equivalencias son correctas. ¿Vamos? Y así nos propone una serie de ejercicios para repasar lo aprendido. La siguiente parte aborda los silencios. Estoy mirando cómo se escriben en el pentagrama las pausas o silencios. Es muy interesante. Las pausas, al igual que las figuras, pueden ser más grandes o más pequeñas y se corresponden con las figuras. Y al igual que la vez anterior, tiene dos apartados. En lo primero nos explica la teoría y en el segundo podremos hacer una serie de ejercicios. El tercer apartado es el calderón. Es este signo que aparece en la pizarra. El cuarto, los reguladores. Cuando componemos música, escribimos notas y ritmos en el pentagrama. Si colocamos debajo del pentagrama estos signos, señalamos si queremos un crescendo o un decrescendo. Y el quinto, los signos de repetición. Estoy mirando cómo se escriben en el pentagrama los signos de repetición. Esta actividad la puedes encontrar en Agrega.